Adiós Mis ojos lloran tristes Y el tren de pasajeros Ya pita en la estación Adiós Cristo del pueblo Te imploro arrodillado Que aunque muy lejos ande Yo pueda regresar Los seres que yo adoro Sufren porque me alejo Quiero aunque sea en mi muerte Volverlos a abrazar Adiós digo a las calles Que un día jugar me vieron Y que hoy por mala suerte Me están viendo partir Amor de mis amores Encanto de mi vida Tus besos en mi frente Cuanto me harán sufrir Adiós Cristo del pueblo Te imploro arrodillado Que aunque muy lejos ande Yo pueda regresar Los seres que yo adoro Sufren porque me alejo Quiero aunque sea en mi muerte Volverlos a abrazar Volverlos a abrazar